Se parte la red local para la prevención del feminicidio y las violencias contra las mujeres. Si tienes más de 18 años y vives en la localidad de Suba, podrás participar en la Escuela de Formación y Sensibilización y aprender sobre planeación participativa, procesos psicológicos y jurídicos sobre la temática y técnicas de autoprotección. Tienes plazo hasta el 25 de marzo para inscribirte. No pierdas la oportunidad de aportar al cuidado entre todos y todas. ¡Acércate! Esta es una invitación del programa de las Naciones Unidas y la Alcaldía Local de Suba.